... Hola, 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 Hola ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Quién puede meter la cabeza, el sábado? Sí, contigo, contigo. No puedes meter la cabeza, papá. ¡A la dos! ¡Foto! ¡Foto! Otra foto loca. Otra fotito loca. ¡Mamá! Ya no! Paqui ¡ split层! voir ça comment tu peux meindre ¡Mirá a Isa! ¡Vuelas conmigo! ¡Mirá a Isa! ¡Mirá a Isa! ¡Mirá a Isa! ¡Mirá a Isa! no es tan personal quería hacer un video selfie para, no ahí esta filmado bueno, fíjate si no, abajo del agua ¿ven? abajo del agua no, no, vos metes la camara abajo del agua no, 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 no si, guardadita no te suman ah no, no, no no, no ya no 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 Gracias por ver el video.